Estamos ya en el parque 9 de julio, a minutos se va a dar inicio a este desfile y nos encontramos con el Ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa. En este día, cuéntenos, ¿qué se va a llevar a cabo en esta jornada? Bueno, hoy en este día se está cumpliendo 83 años de la Escuela Superior de Policías, la Escuela General José de San Martín, que es la escuela donde se forman los oficiales de la Policía de Tucumán, es decir, donde se están formando aquellos que, algunos de ellos podrán llegar a ser jefes de policía en el futuro, por lo cual es la importancia de la escuela. Así que este es el cumpleaños número 83 de la misma. ¿Va a estar la presencia del gobernador Osvaldo Jaldo en este desfile? Vamos a tener la presencia del gobernador Osvaldo Jaldo y están invitados los intendentes, están invitados todos los legisladores, por lo cual es un evento importante para la policía de Tucumán y bueno, también para los tucumanos, ya que es una escuela importante, las dos de la policía son muy importantes, pero acá es donde, como les vuelvo a repetir, donde se forja el futuro jefe de policía también y son los conductores incluso que se forjan de la fuerza de policía. ¿Qué fuerzas salen de este instituto? Y acá salen los oficiales, es decir, los jefes de cada una de las distintas agrupaciones, es decir, por ejemplo, los jefes del grupo cero, los jefes del grupo de infantería, los jefes de policía, el jefe de trata, los que ustedes conocen como oficiales, como comisarios, los jefes de las comisarías, comisarios, los jefes de zona, comisario principal, comisario mayor, comisarios generales. Ministro, en este punto, ¿cómo están las inscripciones a la policía que ya se ha quedado de militar? Ayer, el día viernes, han concluido las inscripciones para la escuela de suboficiales de policía, un cupo de mil aspirantes, se inscribieron casi 10.500 personas. ¿Se van a entregar distinciones en esta oportunidad? En esta oportunidad se van a entregar algunas distinciones y se va a realizar el desfile en honor y aprovecho la oportunidad para agradecer a la escuela de oficiales de Catamarca y de Santiago y por supuesto a la ministra de Catamarca y al ministro de Santiago que han permitido que estas escuelas vengan. Muchísimas gracias. Así tomábamos contacto con el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, en donde se va en minutos a dar inicio a este desfile previsto en la zona del Parque 9 de Julio al conmemorarse los 83 años de esta institución. Bien, Gaby, ¿podemos repasar en qué lugar del Parque 9 de Julio va a tener lugar este desfile policial? Sí, dame un segundito, ahí te digo bien la dirección. Bueno, lo que sí está puesto ya, todo previsto, un corte de calle, aquellos que quieran ingresar por esta zona del Parque 9 de Julio a tener en cuenta que está cortado, así que va a ser un poco dificultoso poder ingresar, pero nosotros nos encontramos en Avenida Teniente Bernardina y calle Los Tarcos, esto es en zona del Parque 9 de Julio, como para que ustedes seguían esta cerca de los bares que son reconocidos en este Parque 9 de Julio. Bien, Gaby, muchas gracias por este contacto y bueno, hasta el próximo será. Muy bien, hasta el próximo contacto. Bien, ahí pasaba nuestra periodista de exteriores, Gabriela Arias, que se encuentra entonces en Avenida Teniente Verdina y calle Los Tarcos, en el inicio, a punto de empezar el desfile entonces policial. Y ahora nos vamos con la información que tiene que ver con el mundo deportivo, en este caso San Martín de Tucumán. Para ello, Mariana Herrera.